Hola, hola, ¿qué tal? Estamos saliendo en una entrevista, no, en una transmisión en vivo a través de... Ajá, sí, estamos saliendo bien, me parece. Ya le escuchamos el audio. Estamos ok, estamos ok. Bueno, miren, estoy acá rodeado, pues, de Elizabeth, ella es una de las alumnas también del taller, en el que llevamos. Estaban preguntando muchas cosas y queremos nuevamente renovarles, a decirles qué es lo que necesitan para estar aquí en el programa, en el programa de emprendedores y en el taller de locución y oratoria frente a cámaras, porque eso es importante, ¿no? ¿Qué tal? Buenas noches, mi nombre es Elizabeth y soy una de las estudiantes aquí en locución con Edgar Santillana. Ajá, aquí estamos entonces, pues, con Elizabeth. Y, pues, quería comentarles nuevamente acerca del taller, como les decía, porque hay mucha gente que está preguntando y hay gente, pues, que tiene razón a veces de desconfiar, ¿no? Porque hay tantos institutos, tantas academias, en realidad, que a veces, bueno, engañan, pues, no engañan. Te dicen, oye, mira, te dan gato por libre, como dicen. Y esto de aquí, estos talleres que venimos ofreciendo, son 100% prácticos. O sea, aquí no encuentras ningún tipo de teoría. Es 100% prácticos desde el primer día que llegas. Y qué mejor que tenemos aquí a Elizabeth para que dé prueba de ello. Y las voy a dejar para que ella pueda hablar y pueda contarles qué es lo que, ¿no? Qué es lo que hacemos aquí. Qué es las opciones que tiene el alumno, digamos, como participante, digamos, de estos talleres que brindamos. Y, pues, toda la situación que tiene para aprovecharlo, ¿no? Porque no solamente es el estudio, sino también aquí grabamos. Hacemos entrevistas en vivo a personajes de aquí de la televisión, de empresarios, etcétera. Entonces, también le damos la oportunidad al alumno o al participante para que venga a estar con nosotros. Y, claro, pueda seguir aprendiendo. Vea también cómo se hace una producción de programa como tal y muchas cosas más que le va a servir a futuro. Cuéntale. ¿Qué tal? Buenas noches a todas las personas que nos están mirando el día de hoy. Como dice aquí el profesor Edgar, es muy cierto. Estamos aquí para aprender. Es totalmente vivencial. Todo lo que hacemos y realizamos es en vivo. Estás en un estudio real en el cual nada es mentira. Y vas a tener las facilidades de tú poder practicar, llevar a cabo. Y no solamente te sirve para que estés en un programa de televisión o puedas entrar a una radio de locución, sino en tu vida diaria para promocionarte, si es que eres profesional, si tienes algún negocio, cualquier tipo de cosas con el público. Esto te va a ayudar muchísimo. Claro, la oratoria, la locución están inmersas en nuestra vida diaria. Por ejemplo, Elizabeth, ella no es solamente alumna, sino ella también es profesional. Ella tiene su empresa, es una productora de eventos y pues necesita tener ese feedback constantemente con el público y con los posibles clientes también que le contraten. Tienes que convencer, tienes que convencer, claro, para que apuesten por tus servicios. Entonces necesitas poner ahí el tema de oratoria, que haya oratoria, que haya locución dentro de tus recursos, digamos, de que puedas enamorar, como se dice entre comidas, para que pueda al cliente, no pueda venderle. Y que mejor hacerlo aquí. Claro, y aparte, no solamente es las prácticas que hacemos desde el primer día, sino como les dije, nosotros ya estamos haciendo transmisiones en vivo del programa, porque tenemos un programa que se llama Emprendedores, y pues también le damos la oportunidad a los que participen aquí, como Elizabeth, como Karen, también que es la otra alumna que el día de hoy, bueno, ahorita no está, pues que puedan venir aquí, y si tienen una empresa como la tiene tanto Elizabeth como Karen, pues ya han salido, ¿no? La otra vez han salido en vivo, han salido en vivo en el programa, las hemos entrevistado. También le damos esa posibilidad, ¿no? De que puedan ellas también vender sus productos, sus servicios, etcétera. Y también luego, en el transcurrir de los programas que tenemos, también puedan venir también como espectadoras, o que vengan también a apoyarnos en algunas cosas para que ellas también vayan viendo, para que vayan viendo cómo es, ¿no? El tema de hacer un programa en vivo, el todo el tema de producción, de switcher, etcétera, cómo es, ¿no? Todo el tema de cámaras, ¿no? Y artistas que también vienen, modelos también que vienen por acá. Sí, porque es cierto, en realidad tienes acá personas profesionales que están trabajando, que están detrás de todo esto, viendo el programa, viendo la manera correcta en que te puedas desenvolver, dando tips, consejos, y que puedas tú dialogar y estar bien con el público, poderte desenvolver de una manera que no lo vas a desenvolver en otro lado. Eso, ¿y dónde nos encontramos, Elizabeth? Mira, estamos cerca del tren eléctrico de la estación Angamos, y también tenemos el Metropolitano, que es Ricardo Palma. Entonces, no tienes excusa para no poder venir. Claro, Ricardo Palma con vía expresa. Y estamos a cinco cuadras, que es la referencia, digamos, más rápida para que se ubiquen, a cinco cuadras del óvalo Miraflores. Esto, o sea, donde nos encontramos pertenece a Surquillo. Estamos en el límite, en realidad, entre Surquillo y Miraflores. Este es el Girón San Diego 185. Girón San Diego 185, el estudio, el canal, pues, Perú Idea. Perú Idea Productions. Aquí estamos con todo lo que, bueno, el que viene va a saber, va a conocer el estudio. No solamente vamos a tener esta mesa de conducción donde estamos sentados, que es real. Tenemos también todo lo que son micrófonos de última generación. Miren, estos micrófonos, por ejemplo, son los Sennheiser, los alemanes, ¿no? Que son caros, por supuesto. Tenemos todo lo que son tachos de luz en la parte de arriba, tachos de un estudio real. Tenemos las cámaras de última generación, etcétera, etcétera. Entonces, no hay forma, claro, para no venir. Y sobre todo que antes de hacer estos talleres también hemos investigado y hemos visto, pues, que un taller no baja, pues, de 500, 400, 350 soles, 300 soles. Lo estamos dando por mucho menos que eso para que puedas aprovechar y puedas lograr aprender, lograr aprender, pues, esto que es la oratoria y la locución, pero viéndolo desde otro concepto, ¿no? No de esa oratoria, la antigua, donde vas a tener este, va a ser teórica, filosófica, sino una oratoria... Full práctica. Full práctica y más actualizada. Porque ahora que vemos puras redes sociales, ¿no? El TikTok, el Facebook, el YouTube, ¿no? YouTuber, influencer, etcétera, necesitan practicar todo lo que es el tema de la oratoria y la locución. Entonces, es importante eso. El desenvolvimiento. El desenvolvimiento ante cámaras y ahora, en paralelo a los talleres, tenemos el programa que se llama Emprendedores, el cual también quiero invitarlo. Si tú eres emprendedor, emprendedor, así como Elizabeth, pues, lo único que tienes que hacer es escribirnos, bueno, ya que estamos en Facebook, puedes escribirnos al Inbox o, en todo caso, escribirnos por WhatsApp al número 993229381. 993229381. ¿Por qué? Porque te va a dar la posibilidad de que vengas aquí, donde está sentada Elizabeth, vengas aquí en la mesa de conducción y podamos conversar acerca de tu emprendimiento, de tu historia de éxito. Y mostrarlo. Claro, y mostrarlo al mundo. Porque no solamente es aquí, a Lima o a Miraflores, donde nos encontramos, sino al mundo entero. Porque las redes sociales llegan, pues... Sí, chicos, invitarlos al taller nuevamente, como les digo, es supervivencial. Tienen acá un estudio profesional, con personas profesionales que saben lo que hacen. Les van a decir más o menos cómo tienen que dirigirse al público, a la cámara, si nos estás mirando, nos estás observando. Yo te recomiendo que te inscribas y aproveches estas clases, que son full prácticas. Eso. Y ahora invita a los emprendedores como tú, para que vengan acá al programa y se comuniquen con nosotros. Exacto. Y si tú tienes algún emprendimiento, como yo, que soy realizadora de eventos, una event planner, te recomiendo a ti que vengas y te unas acá a Emprendedores con Edgar Santillana. Y promociones, te puedes promocionar acá, a ver acerca de tu producto, de todo lo que tú quieras, en vivo. Tendrás todos los videos y promocionarás tu marca, obviamente. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Sí o no? ¿Qué más? Así es. Así que los invito una vez más. No tienen ningún tipo de excusa para no venir. Pueden venir a ver el estudio, a comprobar que las clases son 100% vivenciales. Estamos acá, súper cerca, el tren eléctrico. Nosotros andamos y al metropolitano, que es Ricardo Palma, y a cinco cuadras del óvalo de Miraflores. Estamos en pleno Miraflores, cerquita, en el límite entre Surquillo y Miraflores. Pertenecemos a Surquillo, pero estamos en el límite entre Surquillo y Miraflores. La calle es Girón San Diego 185, pertenece a Surquillo, como les digo, estamos al costado del mercado 1 de Surquillo. Una de las referencias, la otra referencia es vía expresa con Ricardo Palma. Y la referencia más conocida es a cinco cuadras del óvalo Miraflores. Si eres emprendedor o emprendedora, comunícate con nosotros al 993-22-9381. Y únete a nosotros. Y únete a nosotros, eso. Y si eres estudiante de, a ver, si eres estudiante de colegio, de universidad, eres profesional y necesitas oratoria, necesitas locución y sobre todo frente a cámaras para que te desarrolles mejor y con prácticas del 100%, ¿qué tiene que hacer? Venir acá al programa y saber un poco más de las clases que está dictando el profesor Edgar Santillana. Van a aprender muchísimo, a hablar en público, a poder desenvolverse, a aprender a hacerlo de la forma correcta. Y como les comentaba, y les comentaba él, son clases 100% vivenciales, en un estudio real, donde ustedes van a poder aprender y saber mucho del tema. Eso, así que ya sabes, última vez, 993-22-9381, no se lo pierdan. Gracias, bye.